Con todos ustedes, Paz Vega y José Manuel Cervino. Buenas noches. Buenas noches. De las 155 películas presentadas a los Goya, 62 han sido documentales, el 40% de la producción. Los documentales se encuentran en el tercer puesto de consumo de productos audiovisuales. Además, nuestro género documental goza de un extraordinario recorrido por los principales festivales internacionales. Los nominados a la mejor película documental son... 2016, nacido en Siria. Para aclarar... El bosco, el jardín de los sueños. Decir lo que esto quiere decir, hay que inventar palabras. El mundo vivo... Frágil equilibrio. Como una cosa frágil. Navegando en el medio de la soledad del universo. Y el Goya es para... Frágil equilibrio. Se cogen el premio Guillermo García, Pedro González Kun y David Guerrero. Frágil equilibrio se articula a través de las palabras del expresidente de Uruguay, José Mújica, que guía al espectador por tres historias en diferentes continentes. Es en Japón, con dos personas asociacionadas por el trabajo y el consumismo. Una familia subsahariana que se juega a la vida intentando llegar al primer mundo. Y otra familia en Madrid, embestida por la crisis y la pérdida de su casa. Gracias a todos los tripulantes de este barco llamado Frágil equilibrio. Especial a ti, Guillermo, por ser el mejor capitán que podíamos tener. A todos ellos. Sintama Films, Oxfam, Caramel, Cine Renoir. Gracias por el apoyo desde el principio. Y bueno, quisiera dedicarle este premio a un compañero nuestro que hace hoy, justo hace dos semanas, que nos dejó. Ricard Gil, va por ti, amigo. Y ya si me permiten, me gustaría que haya caso a mi familia y a una persona muy especial que es la que me ha inspirado toda mi vida y por la que hoy estoy aquí hablando ante ustedes. Gracias, papá. Gracias, papá. Bueno, nos van a disculpar porque es que en Frágil Equilibrio somos muchísima gente, ¿no? Estamos en los cinco continentes, entonces voy a hacerlo rápido. Este premio pertenece en primer lugar a José Mujica. Gracias, Pepe, por arrojar luz en estos tiempos de oscuridad. Gracias, Pepe. Está dedicado, pertenece a todos los emigrantes que siguen perdiendo la vida en las fronteras, en los desiertos, mares y vallas. Basta ya de levantar fronteras, por favor, entre las personas. Hay muchos protagonistas en la película, intentaré ser más rápido aún. A todos los desahuciados de este país que siguen perdiendo sus hogares, a día de hoy, ahora mismo, seguro están perdiendo aquí al lado, muy cerca, gente, su casa. Y luego, evidentemente, a todos los protagonistas japoneses que tenemos en nuestra película, que representan a todos los que se sienten oprimidos cuando parece que lo tienes todo y realmente no tienes nada y no te sientes vivo. Frágil Equilibrio es un acto de amor por parte de todo el mundo que lo ha hecho. Y nosotros queremos dedicarlo a mi familia también, que no me da tiempo. Eso es amor, belleza y verdad. Ya está. Gracias. Gracias.